Bueno, primero lo vamos a tratar de escuchar en la medida de lo posible. Sabemos que se va a poder escuchar, que va a haber un montón de preguntas. Estamos pendientes de esto, como estuvimos ayer pendientes del tema Miley. Porque hoy es el cierre. Está Rodríguez Llebra en La Nación. Martincito, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muy bien. Es el último día que podemos hablar de esto. Sí, por lo menos escucharlos, ¿no? Escuchar. Hablar podemos seguir hablando. Bueno, pero hasta ahí, ¿no? Con algunos condicionamientos. Sí, bueno, pero creo que el análisis político lo podemos seguir haciendo, ¿no? Lo que si no vamos a tener es el insumo de sus declaraciones y sus actitudes. Claro, claro, por supuesto. A ver, ¿qué te parece que hoy manda día de cierre de campañas en estos momentos, más allá de lo que pase en el Alvear? Mirá, yo creo que lo que nos queda resolver es ver qué va a pasar con dos elementos que están en la cancha en este momento y que son los que van a terminar marcando el resultado. La campaña del miedo, por un lado, que es la gran apuesta del gobierno y de Sergio Massa contra Javier Milley, y por otro lado, el efecto del mensaje de cambio que es el que asume Milley como propio y como eje central de su campaña en estas últimas horas. ¿Cuál de estas dos pulsiones es la que se va a imponer de acá al domingo? A ver, Martín, me interesa muchísimo hablar de lo que acaba de pasar. Lo que acaba de pasar tiene que ver con las boletas. Venimos hablando esta semana con detalle de la discusión que hay con la Junta Electoral. La Libertad Avanza no le dio todas las boletas a la Junta Electoral, todas las que está pidiendo la Junta. Dice que las llevan ellos. Hay un documento que ya vamos a mostrar, que se conoció hace minutos nada más, donde la Junta Electoral está diciendo muy abiertamente que no tiene las boletas, que no tiene, está reclamando las boletas a la Libertad Avanza. Y sobre todo lo que dicen es que le hace saber a la Libertad Avanza que la responsabilidad es 100% de la Libertad Avanza para que haya boletas. Es decir, si no hay boletas en los cuartos oscuros, si no hay boletas en las escuelas, va a ser responsable a la Libertad Avanza. En esta pelea que la venimos contando acá en La Nación Más, de una justicia que dice, nos mandaste pocas boletas para poner en las urnas. Recordemos a la gente que las urnas llegan cargadas de las boletas, alrededor de 300 boletas por cada partido. La Libertad Avanza mandó menos, mandó alrededor de 100, 150 boletas por urna. Lo que dice la Libertad Avanza es, no vamos a dar más porque después desaparecen, se la vamos a dar a nuestros fiscales para que sean ellos los que repongan. Pero para eso tenés que tener fiscales en todas las escuelas o por lo menos en todas las mesas para poder reponer. A ver, Martín, ahora es intimación, se convirtió en una intimación. ¿Qué puede pasar? Sí, viene en paralelo con una denuncia que presenta Karina Milley en la justicia electoral hoy, en la que denuncia un supuesto fraude en la primera vuelta y llama a una advertencia a que se controlen mejor las urnas diciendo que la gendarmería cambió actas en algunas mesas y que pudieron haber influido en el escrutinio. En paralelo llega esta advertencia en la que se le dice, por favor, es su responsabilidad proveer de las boletas que van a estar esos días en el cuarto oscuro. Creo que se está configurando un clima bastante raro, un clima creo que desagradable para una elección de semejante magnitud en el que la palabra fraude empieza a estar en el aire. No parece haber elementos claros de que eso haya ocurrido. Las denuncias presentadas por el equipo de Milley hablan de datos que salieron en redes sociales, hablan de denunciantes anónimos. No hubo una diferencia clara entre, es ínfima realmente, entre el escrutinio provisional y el escrutinio definitivo que puedan sostener esta idea de que hubo un fraude en la primera vuelta y cuando se le suma el hecho de que no se están entregando todas las boletas que se reclaman para abrir las mesas, bueno, a uno le queda la extraña sensación de qué es lo que se está buscando acá, qué es lo que puede pasar el domingo si cuando se abren las mesas resulta que empieza a haber problemas con las boletas de Milley. Hay algo más que está pasando ahora, ahora, y estoy leyendo La Nación, La Libertad Avanza, ahora, está convocando a rodear la Cámara Electoral. Es una... Están instalando la posibilidad, como vos decías, de fraude electoral y están llamando por WhatsApp, de distintas maneras en redes, a rodear la Junta Electoral. ¿Estás informado de esto? Sí, hay una convocatoria, no sabemos hasta ahora, esto es muy, muy reciente, la magnitud que eso puede tener, pero sí el clima que se está configurando, ¿no? Es el último día de la campaña y se está instalando la cuestión de un posible, o la sospecha de un posible fraude en marcha sin un sostén de pruebas que en este momento pueda ser tomado medianamente en serio, ¿no? O sea, lo curioso es que se está gestando un clima que puede ser muy peligroso llegado el domingo, si como todas las encuestas marcan, vamos a un resultado muy parejo, ¿no? Es importante esto, toda la información que tengamos, la vamos a sumar, Gaby, por supuesto, Rubén, esta marcha que está convocando ya ahora, mientras la Junta, fíjate la circunstancia, la Junta Electoral está reclamando boletas a la Libertad Avanza, las que no le dio, y un sector de la Libertad Avanza está llamando una marcha para rodear la Cámara. Esto está pasando ahora, esto es novedoso. Esto es novedoso, es una convocatoria ciudadana, entre comillas, claramente vos lo marcabas también, es convocatoria por WhatsApp, están generando un caldo de cultivo. Acá me sumo a lo de Martín, hay algo raro dando vueltas. Lo cierto es que es una elección que muchos vienen diciendo, ojo, porque si están pareja, siempre pasa que si no tenés los fiscales necesarios, te pueden estar arañando algunos votos en algunas mesas. Entonces, ¿cuál es el drama acá? Tenés que tener los fiscales. ¿Cuál es el otro drama acá? El tema de las boletas. Tendría que ser la última vez en la historia argentina que votemos con este tipo de boletas, porque si hoy estuvieses boleta única, este no sería un motivo de debate. Después tenés que fiscalizar para que te cuenten bien los votos, pero no habría robo de boletas, que es lo que vemos todas las elecciones, que en algún lugar siempre hay denuncias de robo de boletas. Si vos tenés boleta única, eso ya no pasa más. Y hay otra circunstancia que no quiero dejar de marcar teniendo el lujo de tenerte, Martín, que es esta cuestión de cosas que pasan que uno no entiende, si están articuladas dentro de las campañas o no están articuladas en las campañas. Por ejemplo, lo que pasó, a ver si tenemos imágenes o fotos de lo que pasó en Ezeiza. Lo que pasó en Ezeiza, la agresión de militantes a militantes cuando se estaban manifestando. Hay imágenes que muestran la agresión y que muestran un montón de gente. Estamos hablando del municipio de Los Granados, Martín. Sí, Granados no tenían nada que hacer ahí, está clarísimo. Y esto también es un clima peligroso, un clima que no debería instalarse en la Argentina, de intolerancia, de patoteada y que instala una idea también muy delicada de, bueno, si gana mi ley, nosotros vamos a estar en la calle para impedirlo. Nosotros vamos a estar en la calle para qué. ¿Qué es lo que está queriendo decir Granados cuando se planta delante de ese acto que va a ser mi ley en un espacio público? O sea, está también configurando el mensaje de una amenaza también este acto de ayer. Rubén, decías... Este es el punto central, me parece. La idea de que como se vio, recordemos que históricamente hasta Catamarca podemos hablar de lo que pasa cuando se desbanda el final de una elección. Si la elección tuviera una diferencia de 6, 7 puntos muy clara entre uno y otro, Martín, esto no estaría sucediendo, creo yo. Lo que sucede es que cuando vos mirás Salvador Vitelli en Twitter, yo los invito hoy, acaba de hacer un relevamiento de todas las encuestas y le da nada, son décimas de diferencia siendo tanto el promedio como la mediana, porque en la mediana de las encuestas mi ley está un poco arriba, dos puntos, pero en el promedio están ahí. Están ahí, a mí me dicen que está bastante más arriba, mi ley. Las encuestas hoy, yo te digo, lo que estoy mirando, si vos tomás la frialdad de las encuestas, hoy los da prácticamente empatados en casi todas las que estás mirando. A ver, acá tenemos a Fernando Marul, Martín, lo sumo, porque tiene números calentitos. ¿Cuánto está dando lo que vos recibís? Las encuestas vienen ya hace una semana, vienen más o menos todo, el promedio te viene dando 51 para mi ley, 49 para más. Bueno, igual no hablemos de números, está... Está empatado. Está bastante empatado, Martín. Está bastante empatado. Eso es margen de error. Eso es margen de error. Yo lo que me pregunto es por qué siguen pasando cosas que espantan, digamos, la ciudadanía está muy enojada con la dirigencia, ¿verdad? Eso es indiscutible. Y siguen pasando cosas que espantan. Quiero sumar una del otro lado, porque si no es injusto. Y del otro lado, por ejemplo, quiero que recordemos Martín, por si no lo viste, seguramente lo viste, pero si la gente no lo vio, Lilia Lemoyne otra vez y cada vez haciendo o diciendo cosas más impropias. Mirá. Lo vi. Preguntarte nada más, una charla nada más. ¿Vos tomás transporte público, Lilia? Tenés mala intención, no quiero hablar con vos. Vamos a preguntarte nada más. Vamos a cerrar la televisión pública, la vamos a privatizar. ¿A privatizar la televisión pública? Sí. ¿Los medios públicos? Sí, van a ser privados. ¿La libertad y la democracia y el pluralismo? Los medios públicos se van a privatizar. Así que procurá ser una buena trabajadora. Bien. Bueno, procurá ser una buena trabajadora. Una advertencia, una amenaza impropio. Mínimamente, ¿no? Sí, sí. Inclasificable esa declaración. Pero bueno, eso es una diputada electa. En la libertad avanza, cruzan los dedos todo el tiempo para que no aparezca en público y ellas empeñan a aparecer en público. Pero no se culpe a nadie, diría alguien, ¿no? Es responsabilidad de quien puso a Lilia Lemoyne en una lista electoral. Sí, pero me importa... A ver, ¿cuánto de todo lo que se está diciendo va a ser realizable, no? No, yo creo que ella no es... Es cierto que ella no es una vocera autorizada para comunicar una medida de este tipo, ¿no? No, está bien. Lo que está diciendo la expone a ella como dirigente política. Porque hay que decir que hoy es una dirigente política. Pero pongamos a los candidatos, repasemos lo que cada uno está diciendo y también lo que están diciendo los que los rodean a los candidatos. Estamos en el día de cierre de campaña y hay muchas cosas que se están diciendo por estas horas. Esta misma semana hemos analizado acá con mis compañeros los dichos de Victoria Villarroel, digamos, que es la candidata a vicepresidenta. ¿Cuánto de todo lo que dice va a ser realizado, no? Sí, yo creo que en muchos casos nos vamos a encontrar con que termina la campaña y en un homenaje a Menem será si les hubiera dicho lo que iba a hacer no me votaban y cada uno hará lo que pueda. Claro, claro. Pero bueno, entendemos que hay cosas que se están diciendo ahora que irritan. Que, a ver, algunos irritan, a otros los asustan, a otros los preocupan. Y a otros no. Y a otros no, y a otros no les importa nada. A lo de Lidia Lemoyne te digo que la gran mayoría de los votantes de Milley deben haber celebrado lo que dijo. Que vayan a privatizarlo. Porque es una discusión que existe. Pero no está mal el tema. La cuestión es que vos estás diciéndole a otra persona, a una persona que está trabajando, hace bien tu trabajo amenazadoramente. ¿Me explico? Sí, claramente. Vos podés instalar un tema, pero no tenés por qué amenazar. Obviamente la manera no es la manera de decirlo, ni es. Pero la manera no es poco. Los que trabajamos en medios privados toda la vida, sabemos que la regla es lo que dice Lidia Lemoyne. Hay que hacer bien su trabajo. Y uno no puede verificar lo mismo durante muchos años en medios públicos donde las cosas han pasado de otra manera. A algunos nos resulta igual, de todas maneras, muy duro lo que dijo, a mí no me gusta, pero como muy bien dice Gaby Ciblata, a mucha gente le debe gustar. El tema puede discutirse. El tono amenazante me parece que no suma nada. Del mismo modo que no suman las patoteadas en otros lugares. En ese sentido, digo. Pero en ese sentido, a mí, de las dos imágenes que acabamos de ver, me parece que lo de Seiza es mucho más grave. O sea, lo de Seiza, la prepoteada de ir... Porque no fue un enfrentamiento entre sectores. Fueron a prepotear a una manifestación. Estamos mostrando, random, dos situaciones que a la gente no le gustan. Este país es de gente democrática. Las dos situaciones son incómodas. Amenazar a un periodista no se hace. Sí, no se hace, claramente. No sé si considera como amenaza, pero sí es una manera prepotente que a mí no me gusta, personalmente. Pero digo, cuando estamos analizando estas elecciones y hablamos de los riesgos para la democracia, a veces se mira una cosa y no se mira la otra. O sea, lo de Seiza como riesgo a la democracia, a mí me parece mucho más severo que lo de Lili Alemoine, que claramente mucho más severo es, por ejemplo, haber defendido el otro día a un tipo acusado de antisemita y que después se tuvo que disculpar, que demostró su ignorancia en la materia. Retuiteó, ¿verdad? Gaby, Lili Alemoine, esta mujer que estamos viendo ahí, retuiteó a un candidato que simpatiza con los nazis, ¿verdad? Sí, que fue acusado de antisemita, incluso por la DAI y por la Secretaría de Hechos Humanos en su momento en el gobierno de Macri. Después ella misma tuvo que pedir disculpas porque alguien le habrá demostrado su ignorancia en la materia. Pero a ver, yo no creo que haya que comparar malo con malo. Es que si es más malo patotear o es más malo amenazar. Es malo las dos cosas, así como es malo el negacionismo que el otro día mostramos de Victoria Villarroel, ¿verdad? Está claro que vos tenés razón lo que es así. El problema es la trampa en la que... La trampa, la trampa entre comillas. Es el sistema que funciona así, pero el sistema te obliga a entrar en una trampa. El sistema te obliga a decir quién es menos malo. Este no es un balotage donde millones de argentinos terminemos decidiendo por lo que más nos gusta, sino por lo que menos nos gusta. A ver, Martín... Sacar del sistema a quien menos nos gusta, no elegir a quien más nos gusta. Esto es quién es el menos peor y es absolutamente subjetivo, ¿verdad? Sí, pero independientemente de esa elección que tiene que hacer cada ciudadano, hay gestos y políticas que surgen de quienes están en esa disputa que son absolutamente complicadas, que no son edificantes y que plantean escenarios bastante peligrosos a futuro. Estoy de acuerdo. Tanto llevar a una patota a tratar de impedir la libertad de expresión de un candidato en un distrito para decir acá mandamos nosotros, y si llegás a ganar vas a tener que pelear en la calle, como de el otro sector instalar, por ejemplo, sin muchas pruebas, la idea de que va a haber un fraude y si no ganan no va a ser legítimo el gobierno que salga de las urnas. Estoy absolutamente de acuerdo con vos. Y por supuesto coincido con vos con lo de Lemoyne, que es impresentable la respuesta, la amenaza, no el proyecto. Porque además surge de una reacción amenazante hacia la periodista y no de una pregunta, porque si la periodista le hubiera preguntado por los medios públicos y ella respondía a eso, bueno, perfecto, libertad de expresión. Pero acá surge directamente, va a amenazarla a alguien que le va a preguntar cualquier otra cosa. Me parece como que no nos sirve de nada a nosotros los periodistas ver cuál es el menos malo. Me parece que estamos hablando de situaciones que no se tienen que tolerar y hay que mostrar situaciones que nos preocupan, que nos parecen graves. Y esto es lo que te estoy trayendo hoy como más importante, Martín, porque de estas hay un montón además. No, porque el lunes termina, el domingo termina la elección y el lunes sigue la Argentina y la Argentina sigue con este clima, con alguien que gane y diga te voy a patotear en la calle, con alguien que pierda y diga no te reconozco, con alguien que pierda y diga no te voy a dejar caminar por la calle porque este es mi territorio. Entonces vamos al Far West, jugando con el apodo de los granados. Es complicado, es complicado de los dos lados. Yo creo que tanto cuidar la democracia, bueno, está perfecto, empecemos por respetar las reglas, de los dos lados. Es interesante que Gaby trajo un tema que es cierto, quiero hablarlo también con Cristian Mutier, no sé cuál es el tiempo que tenés, pero que es, hay mucha gente a la que no le importa, no le importa que digan barbaridades y no le importa y está como muy definida, digan lo que digan, hagan lo que hagan, ¿no Cristian? ¿Cómo están? Sí, 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 así es. Son los núcleos duros, los núcleos duros, no importa, están dogmatizados, están absolutamente fidelizados, pero el verdadero desafío en un balotaje es justamente perforar los techos, no fidelizar los núcleos duros. Los núcleos duros son para un aspaso, para ver después cómo, por ejemplo, Burrich le ganó la reta, ahí se gana con núcleos duros, ahora se perforan los techos. Estos gestos, que venía siguiendo atentamente y comparto rotundamente, estos gestos ahora se toman pintorescos, ¿no? Decirle a alguien, tenés cuidado porque después te podemos privatizar, así viene tu trabajo, hasta que son gobierno y cuando son gobierno se tienen que hacer cargo de estas cosas y después cuáles son las consecuencias, pues se vio con Brasil, con Bolsonaro y se vio con Donald Trump en Estados Unidos. No son reelectos justamente porque estas prácticas son pintores que en un momento y después empiezan a jugar de otra manera cuando ya les toca a ellos manejar el bastón de mando. O sea que te parece que está bien poner el foco ahí como algo grave. Totalmente, porque ya pasó, era pintoresco Donald Trump con sus discursos misóginos, era pintoresco Bolsonaro planteando la mano dura que planteaba hasta que le tocó gobernar y se dio cuenta que no se podía decir cualquier cosa. O sea... esto es una premonición de lo que seguramente podamos ver en un potencial gobierno de Javier Milley y que después obviamente en 2027 iríamos y claro, estas cosas tenían su lógica. Ojo, en el caso de Trump, si no pasaba la pandemia para mirar el reelecto. Tranquilamente. A ver, estás ahí, estás ahí, ahí está, ahí te veo Martín. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Cristian? Sí, ahora estamos en el punto de que hay que ganar, alguno de los dos tiene que ganar la elección, ¿no? Pero sin duda que si el que gana va por ese camino, va por el camino de la división, va por el camino de llevar a la práctica los discursos más radicales y es muy probable que se enfrente a un territorio hostil de cara al futuro, ¿no? Sobre todo porque lo que tienen que gestionar es un país en una crisis terrible, ¿no? No es que llegan a un país que está todo funcionando muy bien y pueden darse el lujo de llevar adelante sus políticas más radicalizadas. ¿Quiere agregar algo Fernando Morildale? No, agrego que en la parte del plan económico también es lo mismo. A ver. O sea, venimos escuchando dos candidatos donde en realidad no están diciendo todo. O sea, uno lo escucha a masa y dice básicamente el año que viene rebota la cosecha y no vamos a hacer grandes cambios. Y uno, conociendo las urgencias de la economía argentina, dice, este tipo no me está diciendo todo porque si dice, si hace lo que está prometiendo que va a hacer, no va a durar los cuatro años. Digo, no es que no va a durar, digo, se le va a hacer muy difícil si no hace cambios hacer un buen gobierno en términos económicos por los próximos cuatro años. Y también, por el otro lado, mi ley también, el plan económico de la motosierra, de los 15 puntos, de recorte, también uno asume que eso eventualmente se va a moderar. Por eso, no sabemos realmente cuál es el candidato de masa, cuál es el verdadero masa y cuál es el verdadero mi ley. Vos lo que decís es que no sabemos qué van a hacer cada uno de ellos. Eso lo vamos, nos vamos a enterar, digo, realmente, el plan económico, lo vamos a, más o menos, ahora tenemos alguna pista, ¿sí? Pero realmente las medidas las vamos a empezar a conocer a partir del domingo a la noche. ¿Estás de acuerdo, Cristian, en esto que está diciendo? Sí, está de acuerdo. ¿Qué opinas, Martín, de esto que está sumando, Fernando? En el plano económico dice que es lo mismo, ¿eh? Coincido que estamos en un momento de absoluta incertidumbre y que los propios candidatos no saben qué van a hacer porque no saben cómo van a ser las consecuencias del resultado, ¿no? ¿Qué va a pasar los días posteriores al resultado? ¿Qué país van a recibir? Incluso si es más al ganador, ¿cuál va a ser su propia herencia? Y a partir de ahí van a empezar a ver cómo es el plan que aplican. ¿Tienen ideas más o menos rectoras de lo que ellos piensan que tienen que hacer con la economía? Pero ninguno presentó concretamente cuál es el plan y yo tengo la impresión de que no saben realmente qué es lo que van a poder hacer cuando lleguen al gobierno. Es muy difícil votar en esta situación. O sea, no saben, estás diciendo qué es lo que van a hacer. No lo dicen porque tienen que dar buenas noticias o un horizonte esperanzador. Fernando? Con ninguno de los dos sabemos el ministro de Economía y faltan cuatro días para la selección. O sea, ¿cuál es el ministro de Economía de los dos? No sabemos. Podríamos no saberlo y saber las medidas, ponele, pero viste que de golpe es una y después no y no era tanto y la... Pero bueno, pero él, digo, por lo menos conocer el nombre, digo, Massa prometió que iba a decir el nombre, después dijo que no porque no quiere que lo ataquen para no limarlo, pero... Tampoco Milei lo dio, ¿no? Tampoco Milei lo dio. O sea, Milei lo que sí tenemos es el presidente del Banco Central que ya lo nombró a Ocampo. Pero de nuevo, uno que se reúne con empresas y estamos hace cuatro meses esperando, no, esperá, después de las elecciones, te doy un proyecto, no, te doy precio, te doy un presupuesto, no, después de las elecciones, hace cuatro meses que estamos. No sabemos nada, hace cuatro meses. Un poco, pero estamos más bien intuyendo. Pero, bueno, uno más o menos está contando qué podemos saber de un 2024 con Milei y qué podemos saber de un 2024 con Massa. Estamos muy a ciegas en ambos casos, estamos muy a ciegas. Si vos mirás, me escribían recién gente de Milei y me decían, miren la plataforma, ellos en ningún momento escribieron de que va a haber ni privatización de medios públicos, ni siquiera de Aerolíneas Argentina, en ningún momento lo escribieron, es todo gaseoso para describirlo. Pero lo acaba de decir Línea de Moines. No, no, Línea de Moines lo dice, pero decir algo y escribirlo en la plataforma que vos llevás es totalmente distinto. Pero de hecho, en la plataforma hay cosas escritas que ahora dicen que tampoco las van a aplicar. En la plataforma no está lo de los órganos, por ejemplo. No, los órganos no, las armas. Las armas, perdón, las armas. Las armas, Pero bueno, si nos agarramos de la plataforma también hay cosas que ya dijeron que no. Si te agarrás de la plataforma de Massa estamos viviendo en Suiza. Pero, la última pieza publicitaria de la campaña de Miley que lo presentaron hace una hora desmiente la privatización de todo. Pará, miremoslo, miremoslo, dale, lo tenemos ahí. Vamos a ver este último novedoso aviso. A ver, lo tenemos ahí. Sí, sí, ¿cuánto tiene? Decís una hora. Hace una hora, a mí me lo mandaron hace una hora como nuevo. La clase política difundió una enorme cantidad de mentiras sobre nosotros con un solo fin. Asustarte para cuidar sus privilegios. Porque si tenés miedo te paralizás y si te paralizás nada cambia. Lo único que venimos a proponer nosotros es abrazar las ideas que hicieron grande este país. No vamos a privatizar la salud. No vamos a privatizar la educación. No vamos a reformar el INCUCAI. No vamos a privatizar el fútbol. No vamos a permitir la aportación irrestricta de armas. Lo que sí vamos a hacer es terminar con la inflación para siempre. Lo que sí vamos hacer es terminar con la inseguridad para siempre. Lo que sí vamos a hacer es terminar con los privilegios de los políticos para siempre. Ese es nuestro compromiso con la democracia y con todos los argentinos de bien. No te dejes no te dejes asustar que la esperanza venza el miedo. Este próximo domingo el cambio está en tus manos. La libertad avanza. El último spot muy moderado, muy moderado. Este spot seguramente debe caer no muy bien a alguno de los seguidores históricos de la libertad avanza de los principios. Bueno, porque está diciendo que hay un montón de cuestiones que se habían hablado al principio que como dice muy bien acá Fernando aplicando quizás un baglini puro se va acercando a la chance de lo que realmente tenés que hacerle la responsabilidad empieza a aparecer. Este es quizás la pieza más moderada a mí me dicen que es lo último después de esto no va a haber otra es la pieza más moderada que hubo de Emilei desde que empezó la campaña sin duda. Y por el lado de masa también el mercado empieza a especular con que hay dos masas y dice bueno pero si este tipo sigue por este lado se le va a ser muy difícil hacer un buen gobierno cuatro años entonces aparece el baglini inverso diciendo bueno el tipo quiere ganar por izquierda y después girar a la derecha. A ver ¿qué opinas Martín de este spot que acabamos de ver del último spot de Javier Emilei? Bueno es la vacuna contra la campaña del miedo y me hace acordar mucho a lo que fue el último tramo los últimos días de la campaña previa al balotage de Macri en el 2015 ¿se acuerdan? Cuando empezó a hablar también de todo lo que no iba a hacer tuvo más tiempo y lo dijo él durante varios días pero es un poco la misma lógica es abortemos esta campaña del miedo directamente yendo a mirar a la cámara y decir no voy a hacer todo lo que dicen que voy a hacer con algo más comparto totalmente me anticipo el análisis Martín esto es ¿ah lo mismo? si si no porque de verdad a ver ese es el ejemplo explícito de lo que fue en 2015 cuando uno habla de esperanza habla en propositivo así se perfora el techo cuando uno se fideliza en sus dogmas fideliza el núcleo duro y el núcleo duro y entiendo seguramente diga che pero no somos esto se va a quejar pero lo va a ir a votar a Javier Emilei porque Javier Emilei en el peor de los casos es el mal menor parece votante es importante lo que estás diciendo muy importante y con una salvedad para sus propios militantes que tiene que ver con la parte propositiva porque también el mensaje por un momento uno dice va a ser todo el mensaje diciendo no voy a hacer esto no voy a hacer esto no voy a hacer esto queda mal digamos decir todo por la negativa y termina volviendo al núcleo casta o sea no dice la palabra casta pero si terminar con los privilegios de la clase política ahí le está hablando al núcleo diciendo ese es mi mensaje super moderado el spot Martín tenemos cada vez más moderados a los candidatos más amigables más empáticos si dejamos la motosierra pero nos quedamos con la casta como decía Gabriel eso que no tiene discusión y que es algo que te diría que en las encuestas sale mayoritariamente el malestar contra la política no es solo del votante de Emilei bueno eso lo mantenemos todo lo demás a un costadito y coincido que el votante que ya está decidido el votante duro no va a saltar a masa mañana y casi lo mismo del otro lado del otro lado el votante kirchnerista duro no se asusta de escuchar a masa diciendo cosas liberales quiero sumar información en relación a esta convocatoria que está circulando que ya sale en los portales esta convocatoria para rodear la cámara electoral de seguidores de Emilei de gente de la libertad avanza y que están convocando por redes nosotros tomamos contacto con dirigentes de la libertad avanza Gaby si y lo niegan que ellos estén promoviendo que ellos estén apoyando o avalando ni siquiera esta convocatoria es decir desautorizan esta convocatoria que recordemos es una convocatoria que se había difundido en redes sociales no al fraude si a la transparencia y convocaba para el 19 el 11 a las 18 frente a la cámara electoral este ya es un punto para decir y la verdad que es raro porque el 19 el 11 a las 18 todos los que podrían ir a esa convocatoria en realidad deberían estar fiscalizando que es el momento clave de cierran las urnas tenés que contar los votos ellos dicen que no van directamente que no van que no lo organizan que no lo promueven y que no lo avalan tampoco o sea que no están de acuerdo con esa convocatoria bueno Martín queríamos no dejar de decirte esta información de la dirigencia que por supuesto sería totalmente contraproducente con esto que está haciendo Milley que es su último spot ¿verdad? sí absolutamente pero creo que van por carriles separados el mensaje a la sociedad y por otro lado la instalación pública de ese riesgo de fraude también para meterle presión a la justicia y para tratar de buscar cómo aprietan todas las clavijas posibles para que no haya picardías de más el domingo nosotros tenemos el móvil en el alvear no sé si querés decir algo sobre esto que está pasando lo mismo que pasaba ayer pero con masa o sea Milley con los empresarios masa con los empresarios es más de lo mismo ¿hay algo que podamos esperar al respecto? no es interesante ver cómo se planta masa ante el empresariado qué mensaje les da creo que va a estar muy en sintonía no espero grandes sorpresas muy en sintonía con lo que viene diciendo en los últimos días de campaña que es un mensaje también de moderación y de ir hacia una nueva etapa en el que los desequilibrios de la economía de masa pasen a modificarse cuando masa sea presidente y deje de ser ministro de economía hay que bueno hacer esa operación mental de creer que el cambio de puesto cambia las políticas pero eso es lo que le va a ir a ofrecer masa hoy a los empresarios gracias Martín siempre muchísimas gracias un lujo tenerte siempre muchísimas gracias nos vamos